Fue esperarme de paso y no sé por qué razón Me dejé acostumbrando cada día más a ti Los dos inventamos la aventura del amor Llenaste mi vida y después te vi para ti Sin decirme adiós, yo te vi para ti Quiero tus sueños abiertas buscar mi camino Dije que sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy hay nada más triste que el silencio y el dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu voz Y el dolor te escondes para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 Tierra tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti